moldumet fábrica de molduras y guardacantos moldumet by metal pin desarrolló un listel luminoso que sirve de guía en ambientes con ausencia de luz listel de aluminio terminación mate con banda fotoluminiscente que sirve de guía en ambientes con ausencia de luz pueden colocarse en espacios comunes pasillos y descansos de escaleras de servicio omega luminos práctica 70 en luminos práctica luminos identificado con nuestro troquel moldumet puntocom metal pint srl entiende que cada obra presenta diferentes desafíos en cuanto a terminaciones y juntas por eso ofrece atención especializada a arquitectos y profesionales con quienes desarrolla en conjunto todas las soluciones especiales que se necesitan para más información entra a nuestro sitio web www.moldumet.com moldumet y azamet son marcas registradas de metal pin srl